No se desanime. ¿Por qué Jesús mantuvo una actitud positiva aunque algunos no lo escuchaban? Quería ayudar a tantas personas como fuera posible. Le gustaba estar contento. ¿Es bueno para la salud? La respuesta la encontrará en el análisis del texto de hoy. No olvide compartirla en los comentarios. Mantengan una conducta ejemplar entre las naciones, para que cuando los acusen de actuar mal, ellos sean testigos oculares de sus buenas obras. Y como resultado, le den gloria a Dios el día que haga su inspección. Jesús mantuvo una actitud positiva y siguió predicando aunque algunas personas no quisieron escucharlo. ¿Por qué lo hizo? Sabía que la gente necesitaba conocer la verdad y quería ayudar a tantas personas como fuera posible. También sabía que algunas personas que al principio no habían querido escuchar el mensaje del reino, con el tiempo lo aceptarían. Ese fue el caso de su propia familia. Durante los tres años y medio que Jesús estuvo predicando, ninguno de sus hermanos se hizo discípulo suyo. Pero después de su resurrección se hicieron cristianos. No sabemos quién acabará aceptando las verdades bíblicas que enseñamos. A algunas personas les toma más tiempo responder de manera positiva. Incluso quienes no quieren escucharnos se fijan en nuestra buena conducta y en nuestra actitud positiva. Y puede que con el tiempo le den gloria a Dios. ¡Suscríbete al canal!